Bueno, para los que recién nos conocen, lo que pasa es que Ginto hace dos años que no podía venir a las clases porque estuvo con algunos problemitas en el Garrahan. Entonces ahora recién se reincorpora a las clases y está así raro. Bueno, lo que les quería decir para terminar, que acá tenemos un ejemplo de uno de los pioneros de la industria, una familia que se dedicó originalmente a la producción, a lo que es la industria de los alimentos y después fue teniendo distintas ramificaciones. Pero fíjense que tenemos de sus descendientes dos placas muy interesantes. La de la derecha, la de Pablo Nogués, que fue uno de los yernos del patriarca, digamos. Pablo Nogués, además de ser yerno del patriarca, del dueño de esta bóveda, fue uno de los desarrolladores de la industria ferroviaria. Entonces fíjense esta placa que diseñó Luis Perlotti. Acérquense para verla en detalle porque es muy interesante. Y si tenemos con la cámara, Pablo Nogués introdujo la locomotora diésel eléctrica. Que tuvo un alumno que me explicó todo, un fanático de la industria ferroviaria que yo ignoraba. Fíjense el diseño que ya tiene mucho que ver con los años 50. El hospital ferroviario, ¿no? De estilo racionalista. Ven que carente de decoración. Una de las terminales de retiro que ya tiene todavía elementos del pasado académicos. Entonces en esta placa vemos distintos elementos que conforman la biografía del ingeniero Pablo Nogués. Obra de Luis Perlotti, que es un escultor de mediados del siglo XX, que experimentó siempre con la cuestión del realismo. Pero si nos vamos a la placa de la izquierda, otro familiar descendiente del patriarca acá, la familia Furbel Rigoló, ¿no? También pioneros de las cristales, del vidrio, de la industria del vidrio. ¿No es cierto? Van a encontrar una placa de José Fioravanti que tiene un estilo muy distinto. De aquel estilo cuidado, detallado de Luis Perlotti, pasamos a un estilo basado más en lo expresivo. ¿No? Tiene que ver también con elementos impresionistas. Ustedes dirán. Pero fíjense el contraste estilístico entre estas dos placas en un mismo monumento. ¿No? Y si nos trasladamos con la cámara a un costado, vamos a encontrar otras ramas secundarias de la familia, donde también encontramos placas a lo mejor que no tienen el grado de elaboración de las que están en el frente, pero que también forman parte de otros miembros de la familia. ¿No? Placas que tienen menos elementos ornamentales. Acá tenemos una placa estándar para los miembros del Rotary Club, que van a encontrar esta placa repetida, excepto el nombre y la fecha, ¿no? En distintos monumentos. Y otra placa también de José Fioravanti. Noten una cuestión que se me estaba pasando, que es la cuestión de las pátinas. Ustedes saben que con el tiempo los materiales van envejeciendo, van adquiriendo distintos niveles de oxidación. ¿No es cierto? Y los artistas mismos eligen una pátina y no otra, para cubrir sus materiales. Esperá que ahora te explico. Ustedes saben que hace poco en el gobierno de la ciudad hubo una controversia, una controversia porque se pintaron muchos monumentos de negro, como el monumento Alvear. No, directamente una pintura negra sobre el monumento sin respetar las pátinas que los escultores originales habían previsto. Y ahora están en proceso de restauración ese error que se cometió. Entonces la pátina es muy importante en una obra de arte. Es decir, la cubierta que decide el artista y después lo que hace el tiempo. El paso del tiempo es muy importante para una obra. Fíjense, esa escultura que está arriba de color verdosa, ese color verde, como la cúpula del Congreso de la Nación, lo produce el paso del tiempo, de manera tal que forma parte de la obra. Entonces quitar la pátina de una obra es como si nosotros, como les puedo decir, como los numismáticos cuando se horrorizan cuando ven que un coleccionista pule sus medallas o sus monedas. Les quita esa pátina que da el paso del tiempo. Es muy importante el paso del tiempo, tanto en los monumentos como en las personas, porque también nosotros podemos ver gente que reniega del paso del tiempo en su mismo rostro y entonces encontramos situaciones que a veces nos llaman mucho la atención, cuando queremos alterar el paso natural del tiempo, tanto en una obra de arte como en una persona. Bueno, con esto terminamos. Yo quiero invitarlos a que a lo largo del cuatrimestre ustedes mismos recorran el cementerio, elijan un monumento para hacer su examen final. Y bueno, bienvenidos a la asignatura. Gracias. Gracias. Bueno.